DeSantis les dice a los donantes de Nueva York que él es el único que puede vencer a Biden, informe. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos un informe exclusivo que ha causado revuelo en la política estadounidense. Según fuentes cercanas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha estado visitando a donantes adinerados en Nueva York, y les ha dejado claro que él es el único candidato republicano capaz de vencer al presidente Joe Biden en las elecciones de 2024. DeSantis, quien ha sido visto como un posible candidato presidencial en 2024, ha estado trabajando arduamente para hacer crecer su base de apoyo y recaudar fondos para su campaña. Fuentes cercanas al gobernador afirman que ha estado hablando con donantes en Nueva York, incluyendo al multimillonario donante republicano Ronald Lauder, para convencerlos de que él es el mejor candidato para enfrentar a Biden. Una pluralidad de adultos en las encuestas dijo que DeSantis era honesto, 41% a 40%, frente a Trump, y DeSantis obtuvo una calificación desfavorable significativamente más baja, 39%, cuando en comparación con Trump, 58%. DeSantis también vencería a Biden en una elección general, 48% a 46%, mientras que Trump perdería ante Biden, 46% a 48%, según la encuesta. Los analistas políticos afirman que este movimiento estratégico de DeSantis puede tener un gran impacto en la carrera presidencial de 2024. Si bien aún es temprano para hablar de candidaturas, el hecho de que DeSantis esté generando interés entre los donantes republicanos y afirmándose como el candidato más fuerte para enfrentar a Biden es un claro indicador de que está trabajando duro para asegurar su posición. A medida que se acercan las elecciones de 2024, podemos esperar ver a más candidatos emergentes y actuales luchando por el puesto presidencial. Sin embargo, por ahora, Juan DeSantis se está posicionando como el principal candidato republicano y parece estar ganando terreno. ¿Podrá mantener esa posición y enfrentar al presidente Biden en las urnas en 2024? Seguiremos informando. Únete a la comunidad de Noticias Republicana sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.